Bueno, la conclusión más importante es que necesitamos descentralizar el proceso. Si no, no vamos a lograrlo. Hay muchas tareas pendientes, hay muchas actividades que deben entrelazarse, que deben articularse. Pero centralizar todo esto en una oficina, en una consejería, va a ocurrir lo que está ocurriendo. No están llegando los suministros de alimentos, no está llegando la infraestructura, así no puede ser. Nosotros como congresistas sabemos que lo más importante es ir a la región, conocer su realidad y desde esa realidad que debemos respetar, llevar las soluciones. No tratar de traer las regiones a Bogotá, porque eso no va a salir bien. Eso es lo más importante. Y segundo, hemos visto cómo la fuerza pública tiene todo un plan estratégico para implementar en el territorio estos acuerdos y hacerlos viables. Muy importante, quedamos muy satisfechos con lo que ellos nos han mostrado. Les hemos hablado también de los problemas que en materia de seguridad vienen presentándose allá en la región. Todavía hay problemas de tierras, todavía hay guerrilleros tratando de despojar de tierras. Pero el plan que ellos nos han mostrado nos hace pensar que van por el camino adecuado para obtener una pronta solución de los problemas que se vayan presentando y finalmente un buen desarrollo de estos territorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!